Parte del plan María Adelaida Puerta, la actriz colombiana que cautivó a las audiencias internacionales con su papel La Perris en la serie de acción del capo, ahora interpreta a una sofisticada narcotraficante colombiana que se enamora de un agente estadounidense en la telenovela La Mariposa. La Mariposa es una serie acerca del lavado de dinero, una historia de amor que pasa en medio de unas circunstancias bastante particulares. Ella interpreta a Alicia Benítez, conocida como La Mariposa, una mujer de la alta sociedad que por ambiciosa decide tomar el camino del lavado de dinero. Tuvo oportunidad de estudiar fuera de Colombia, hacer estudios en la Sorbonne, en Francia, en una universidad de la Florida. Es una mujer muy inteligente. La Mariposa, Amores que matan, es una telenovela de acción de 60 episodios producida por Fox Telecolombia para RCN y fue filmada en Colombia, México y Miami entre noviembre de 2010 y junio de 2011. Después de ser transmitida para los colombianos a partir del próximo 4 de diciembre, será lanzada a una audiencia internacional desde Estados Unidos a través de la cadena de televisión Mundo Fox. Cada personaje es un universo tan distinto a uno y tan distinto a los otros personajes, que siempre es un reto, sobre todo este Alicia, un personaje tan ajeno a mí, empezando por su profesión, la economía, los negocios y eso, son muy ajenos a María del Aida. Actualmente Puerta se prepara para competir por contratos para cine en Hollywood, por ello divide su tiempo entre unos cursos de cinematografía y actuación en Los Ángeles Film School de los Estudios Universal y atender sus compromisos laborales en Estados Unidos y en su natal Colombia.